¡Gol! ¡Gol! ¿Ya saben lo que viene? ¡Gol! Primero hacemos, bajemos la luz. Bajemos la luz, bajemos la luz. ¡Gol! ¡Megasí! 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 No, venía yo. ¡Megasí! Chicos, les cuento algo, porque a mi me encanta contar el detrás de escena, porque esto es lo que pasa mientras uno está sentado disfrutando de un show, hay muchos que estamos corriendo de un lado para el otro. Resulta que entre tanta gente estamos en todos lados, se cortó el cable, las luces no andan como tiene que cantar, entonces no se va a poder hacer como nosotros nos gustaría y queremos poner todo un fade y apagar todo para que entren los chicos pero tampoco se va a poder. Así que van a tener que entrar los chicos. Yo les digo que se tapen así los ojos. ¡Dale! 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 Les prometo que esto va a ser épico. A ver... Entra... ¡Dale! 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 Es un número súper preparado. Los chicos vieron meses y meses ensayando. Así que... ¡Dale! ¡Dale! Lo preparamos... Entramos... Entramos así... ¡Dale! 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 El que dice el de Legacy... Para que tengo el número por acaso siempre. Esto es teatro en vivo chicos. El número de Legacy Bus... ¡MARIAN! ¡MARIAN! Y si no esta maldien ahí y dan una sorpresa... Araaah! ¡MARIAN! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... ¡Muchas gracias! ¡NLSI! 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 Bueno, vamos a ver con María, porque son muchos, pero está bien, todo excelente, todo excelente. Quiero contar, como les dije, a mí me gusta contar el detrás de cena. María, siempre que lo llamamos, es un chico que le dice, sigue al toque y te prepara. En un mes, en una semana, en todo un renacorio. Y ellos alquilaron sus trajes, ellos se trajeron todo. En la abogada, 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 en la abogada. Es todo un esfuerzo de los de ellos, de ellos más allá. Y de todo eso, muchísimas gracias. Gracias, gracias. ¡Adiós! ¡Gracias, María! ¡Bien está el que está en la abogada! La verdad que es súper contento y feliz de estar acá. Gracias, Jorge, Gustavo, Maui, por invitarnos, por dejarnos ser parte de esto. Gracias, Michael, por permitir todo esto y dejarme conocer tanta gente linda como son todos ustedes. Sin embargo, yo no podría haber hecho esto solo. Y les quiero agradecer a todo el elenco que me acompaña. ¡Genio! ¡Genio! Agradecieron todos, todos y mismos. Gracias a una persona que coreografió todo esto, la puesta en escena. Gracias, Lu. ¡Genio! 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 Gracias a cada uno de ustedes. Bueno, en hoy nos acompaña mi amiga Gaby, que armó ese sarcofago increíble en tiempo récord, porque era así, todo así. Y quiero un aplauso para la Michael, que estuvo, por la mayoría de todos los usuarios, con sesores. Bueno, no quiero robar demasiado tiempo. Lo último, quiero agradecer a Rosa y a Fran, que también nos ayudaron con los vestuarios. Muchas gracias, no se ha olvidado. Fran, muchas gracias, de verdad. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias, mamá. Gracias, mamá. Grande, grande, un aplauso. Bien, gracias. Bien, gracias. Bien, gracias. Un aplauso grande. ¡Uh, uh! ¡Bien, gracias! ¡Bien, gracias!